Las investigaciones respecto a la pandemia del COVID-19 continúan, sin embargo, en redes sociales muchas veces hay personas que comparten información que no es verídica, así que le compartimos también ciertos mitos que se han dado de esta pandemia y se los detallamos. En medio de la pandemia de COVID-19 se han generado distintos mitos. Algunos hablan de vacunas para evitar el COVID-19, el supuesto daño del uso de termómetros infrarrojos, el supuesto beneficio de ingerir bebidas embriagantes para prevenirlo y otros que la neuropsicóloga Zoemia Castillo aclara. Uno de los mitos más importantes es que ya hay tratamiento para el COVID, cosa que no es así. Hay tratamiento para síntomas, ¿verdad? Tenemos también otra cosa que mencionan bastante, es que así como la inyección para la influenza puede tratar el COVID, tampoco es así. Como les mencionaba, no hay ningún tratamiento específico hasta ahora. Hay varias pruebas de varios, pero todavía no hay nada certificado, ¿verdad? Para que lo utilicemos. Hay otro, por ejemplo, que las redes 5G afectan. Hay varios países que no tienen redes 5G y tampoco las transmisiones radiales ni de telefónica transmiten este virus, no lo llevan, ¿sí? Entonces, esto tampoco es así. Como les mencionaba, hay países que no tienen redes 5G y tienen también bastantes personas con este virus. Se tiene también la creencia que al ingerir alcohol vamos a matar el virus. Esto no es así, es todo lo contrario. Si ustedes toman alcohol, lo que van a ocasionar es que van a reducir las defensas, ¿sí? Van a afectar su sistema inmunológico. También si fuman o ingieren drogas es lo mismo. Esto afecta y compromete seriamente el sistema inmunológico y nos va a ser más propensos a que nos infectemos, ¿sí? Algo más también que a veces se ha comentado es de el sensor para tomar la temperatura que pueda afectarnos de otra forma y no. Este es un aparato que sirve estrictamente para esto, ¿verdad? Y que no nos va a causar ningún daño en nuestro organismo, ¿sí? Se tiene también la creencia que esto afecta solamente a las personas mayores de edad, al adulto mayor. Para nada. Hay muchos, ya hay bastantes pruebas de que hay muchos jóvenes que han sido seriamente afectados y que también lastimosamente hay algunos que han fallecido. De esto también se cree que la gente no se rehabilita toda, ¿verdad? Y no. La mayoría sí tiene rehabilitación, aunque hay ciertas secuelas, ¿verdad? Que hay que seguir tratando, pero la mayoría sí tiene recuperación. ¡Gracias! ¡Gracias!